Paso Infecto y estan en todos lados Ocupas correr antes que te cachen No llego aqui Tajo Otra vez Pode ser Vou sair Agua Intentar aqui Desinfecto Voy a salir. Fiu, casi murió. Murió una vez, pero... No voy a poder. Tverja, sony. Tverja, sony. Tverja, sony. Tverja, sony. Ah. Cierra la puerta. Ay, no, estoy muerto. No. Otra vez. No quiero estar aquí ya no más. No hay nada, abuela Voy a correr antes que ir 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 Voy a correr antes que ir